A ver, toca un vídeo de los complicados, ¿vale? Complicados para hacer, no por la dificultad que llevan, que no lleva mucha, sinceramente son solo cortes Sino por el contenido y lo que tengo o debo decir Como todos sabéis, Courtois es nuevo portero del Real Madrid Ayer se hizo oficial por unos 35 millones un fichajazo, ¿vale? Mirando lo deportivo, es un auténtico fichajazo, eso nadie lo puede negar Pero el problema viene cuando todos vosotros me habéis dicho que comente sobre sus palabras, sobre su actitud Sobre todo lo que está diciendo y por qué hay tantos atléticos enfadados o cabreadísimos con él Y sinceramente yo entiendo que con razón, ¿vale? Y ahora os explicaré el por qué Y antes que nada, todos los atléticos que estéis viendo este vídeo y esperáis que salgan de mi boca insultos O amenazas o como estoy viendo muchas veces por Twitter, que bueno, por Twitter es una red social Gente anónima ahí diciendo lo que le sale de allí Este no es tu canal y este no es tu vídeo, ¿vale? No voy a faltar al respeto en ningún momento al jugador porque no soy así No soy una persona que vaya a insultarle públicamente en un vídeo, ni mucho menos Pero creo que voy a intentar transmitir el porqué del dolor de los atléticos, ¿vale? Bien, vamos a empezar Como todos sabéis, Courtois llegó cedido al Atlético de Madrid por parte del Chelsea cuando apenas tenía 19 años Y estuvo aquí 3 años en los que ganó títulos, en los que fue uno de los jugadores más queridos por la afición Con su propio cántico, apoyadísimo, era uno más Y todos tenemos en mente la dichosa celebración con el cántico este del canguro y de los madridistas, ¿no? Que en su día fue muy criticado y con razón Porque, joder, acordarte del rival en esas cosas a mí personalmente no me gusta Entiendo que haya rivalidad entre aficiones Pero creo que los jugadores no se deben de meter en este tipo de cosas Pero bueno, cada uno es como es y ya está Y ahora lo ficha el Madrid Yo en un principio, este vídeo evidentemente no lo iba a hacer Porque, bueno, es un jugador que fue del Atleti y ahora llega el Real Madrid Bueno, te puede doler más, te puede doler menos Pero ha seguido su carrera deportiva y ya está Y ha acabado en el Real Madrid en una oportunidad que se le ha brindado Ya está, no iba a... A ver, me podía doler más o menos, evidentemente Pero no tanto como ahora Y ahora les explicaré el porqué y por eso tanta gente está enfadada Courtois ha hecho unas declaraciones Ha salido besándose Bueno, vamos a ir por partes Que si no, ha hecho unas declaraciones En las que decía que su sueño era jugar en el Real Madrid desde pequeño Lo típico Esta frase ya yo creo que cada vez está perdiendo mucho más valor en el mundo del fútbol Porque cada vez que alguien lo ficha un equipo más o menos importante Ya suelta la frasecita de que es su sueño desde pequeño, no sé qué Puede ser verdad o puede ser mentira Yo ahí no entro Pero suena ya como muy cansina esta frase Y encima decir esto Cuando has jugado en el máximo rival y has sido tan importante Y te despediste de su afición diciendo nunca los olvidaré Choca, choca un poco También ha hecho otras declaraciones porque le han preguntado que su sueño era volver a jugar en Madrid En general, ¿vale? Quería volver a Madrid porque sabéis que tiene aquí sus niños y demás Y él ha dicho que sí, pero que quiere estar O sea, está donde él quiere estar y que en ningún momento se le volvió a pasar por la cabeza Volver a la Atleti y que solo pensaba ir al Madrid Esto ya desde aquí os digo que es rotundamente falso Esto es falsísimo Esto es ser tribunero a más no poder Un mensaje para tener contenta a su nueva afición totalmente Que yo entiendo que les ponga contentos que diga esto Pero os puedo afirmar porque lo sé de primera mano que es falso Si Oblak no hubiera seguido, por ejemplo, el año pasado como portero de Atlético de Madrid O incluso el anterior, su sustituto iba a ser Courtois Y él estaba de acuerdo y estaba loco por volver Esto es rotundamente falso Y es una de las cosas que a la gente le cabrea porque no es tonta Tampoco Y eso es una cosa que ya molesta de primeras Y luego está el tema de besarse el escudo Yo entiendo que tú cuando estás en un club, llevas bastantes años, has ganado cosas Beses el escudo, no pasa nada Si Courtois llega a venir al Madrid y en su segundo o tercer año besa el escudo Bueno, hubiera habido gente molesta Pero no tanta como la de ahora Estás llegando al eterno rival del club en el que jugaste, ¿vale? Que jugaste cedido Que nunca fuiste de su propiedad, por así decirlo Pero estuviste tres años en los que sabes de sobra la rivalidad que hay Ganaste cosas, como te repito, que no estuviste de pasada, ¿vale? En el club No estuviste cedido media temporada y te has ido y ya está Que sería más entendible Pero me refiero Llegas a ese club el primer día, sueltas todo esto, ya te besas el escudo Choca, choca y molesta Es evidente Jode, yo entiendo que muchos madridistas están ahora ¡Wow! Estáis rabiando no sé qué Bueno, cada uno se contenta como quiere A mí me gusta más otras cosas de la vida Como estar bien con mi familia Y hay gente que se contenta Porque uno del Atlético está rabiando con Courtois Supongo que hay niveles en esta vida No pasa nada tampoco Pero me refiero que es normal Es totalmente normal que la gente esté molesta Creo que va a ser totalmente normal que le piten a saco cuando pise el Metropolitano Porque va a ser lo normal Se lo ha ganado a pulso el solo Quiero decir Ha sido el solito Tampoco vamos ahora a mentir Pero como os digo Todos estos argumentos O todos estos puntos de vista Que no dejan de ser los míos Aunque creo que también el de mucha más gente No creo que te deban llevar a cosas tan lamentables Como estoy viendo Como os he dicho de Yo que sé Desearle la muerte a él A sus hijos Ojalá Yo que sé Te pasen mil cosas A ver Es fútbol Yo entiendo Cuando de verdad Os digo una cosa Cuando de verdad también aprendamos A que esto es un negocio Y que los jugadores El 92 93% Que juegan en los equipos No son Hinchas De ese club Creo que nos irá Muchísimo mejor Muchos de los jugadores Que juegan en club Luego se hacen hinchas de ellos Por todo lo que han sentido Temos el ejemplo de Godín Pongamos el ejemplo de Jiménez Este tipo de jugadores Pueden darse Son escasos Y luego ya están los casos De Coque, Saúl, Rodri y demás Que sí que son de verdad Hinchas Como si fuera cualquiera de nosotros Jugando en el primer equipo del Atleti Pero creo que El día que comprendamos eso Nos irá mucho mejor Y nos llevaremos menos disgustos Ahora También os repito Que me parece Totalmente normal Que la gente del Atleti Este molesta Y este enfadada Con Courtois Y ya os digo Se lo ha ganado El solito a pulso Y bueno Deportivamente hablando Un poco del fichaje Pues ya os he dicho al principio Que me parece un fichaje Muy bueno el Real Madrid Es un porterazo Y cuando está en forma Es uno de los mejores del mundo Sin duda Ha sido el mejor portero Del último mundial Así que ahora a ver Qué pasa con Keylor Navas Pero yo me supongo Que Courtois Viene para ser titular Es un portero De los que le gusta Florentino Está clarísimo Que a Florentino No le gusta Keylor Navas Lo ha demostrado Año tras año Y verano tras verano Con numerosos desplantes Keylor nunca ha dicho nada Nunca se ha quejado Y Florentino Sigue insistiendo En hacerle feos Al de Costa Rica Que bueno Keylor ha dicho Que no quiere salir Pero directamente Te están invitando A que te pires Han fichado un tío Por 35 millones No va a ser suplente Está clarísimo Así que nada Veremos a ver Qué sigue fichando El Real Madrid De hecho se está remoreando Ahora temas de Icardi O no sé qué Que está el Madrid en Roma Para cerrar su fichaje Con su representante Y tal Así que veremos a ver Cómo avanza el verano Pero bueno Lo dicho Sé que no voy a contentar A todo el mundo Sé que quizá no contente a nadie Porque los de un bando Esperaban seguramente Que insultara O dijera de todo Cosa que no he dicho Que no voy a hacer Y seguramente Los del otro bando Se esperaran Que fueran mucho más Condescendientes En plan de no No nos tiene que molestar Porque tal No Yo creo que no he contentado Ni a unos Ni a otros Pero bueno Es lo que opino No estoy aquí para contentar a nadie Sino para dar mi opinión Y coño Creo que por eso Me seguís Es un tema bastante Bastante jodido ¿Vale? Así que nada Poco más por aquí Nos vemos ya El fin de semana No sé si mañana Me sacaré vídeo La verdad es que no tengo ni idea Pero bueno Déjate un buen like Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos ¿Vale? Chao